1, 1, 1, 1... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Indomia por la invitación. Gracias a Checkpoint por el espacio. Gracias a Manzanita por el audio. Somos As de Oro, es la primera vez que tocamos aquí, así que bienvenidos. Para empezar, el Palacio de la Risa. Perdido en la montaña, El tiempo me llevó a ti, y recordé las mañanas, cuando te quedabas a dormir. Puse mi mano en tu entrepierna, me pareció la gris. Habían guitarras y una escalera, y simplemente me dejabas fluir, y hacíamos el amor, donde antes se torturó. Me pareció de la risa, nuestros quejidos guardó. Fuimos los protagonistas, de esa tortura llamada amor. Ahí quedaron nuestras formas, en ese viejo sillón, ahí besé hasta tu sombra, nena. Cuando cogíamos en cada rincón, ¿te acuerdas del colchón? ¿Te acuerdas del sol? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente canción lleva por título Beso Negro. ¡Suscríbete al canal! Nena, ¡Suscríbete al canal! Nena, me haces llegar tan alto, quiero beber de tus orgasmos, hoy tengo sed de tus pasiones, tu sexo brota por botones, quiero darte lo que yo tengo. Hoy quiero saborear despacio, perderme en ese enfrente espacio, hacer un tour por tus rincades, drogarme con tus coliformes, quiero darte un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y contarte mis siniestras Fantasías de amor Como quisiera abrir tus piernas Para darte mi calor Como quisiera abrir tus piernas Para darte Liquid Love Y llevarte a las tinieblas Para quemarte en mi colchón A dos dedos quiero probar La dulce miel de tu panal Ay, quiero hacerte transpirar, flaca Ay, que me exijas más y más Como quisiera abrir tus piernas Para darte Liquid Love Y llevarte a las tinieblas Para quemarte en mi colchón Mr. A... Ay... Ay, ay, ay Gracias por ver el video. 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 No habrá ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Esto se llama lo que yo quiero! No sé cómo partir. Quiero... Rock and roll... 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 pr- Se llama Pánico. Estoy solo y la muerte llega a mí, por las noches y ya no puedo ni dormir. Y me ahogo, hasta me cuesta respirar, mi cuerpo solo empieza a temblar. Sudor en las manos, Pánico. Sudor en las manos, Pánico. Crisis de pánico, Pánico. Estoy solo y la muerte llega a mí, por las noches ya no puedo ni dormir. Y me ahogo, hasta me cuesta respirar. Mi cuerpo solo empieza a temblar. Sudor en las manos, Pánico. Sudor en las manos, Pánico. Pánico. Crisis de pánico. 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 Sudor en las manos ¡Qué calor! ¡Saludos chiquillos! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, nena blanca, nena! ¿Qué tal estuve ayer? Besaba tan borracho que no me acuerdo bien Cruzas el puente negro y esa es la explicación Cruzas el puente negro y esa es la explicación Fue la lluvia de marzo la que nos despertó ¡Oh! ¡Oh! Fue la lluvia de marzo, la que nos despertó ¡Oh, nena blanca, nena! ¡Oh, nena blanca, nena! ¡Oh, nena blanca, nena! ¡Oh, nena blanca, nena blanca, nena blanca, nena blanca! ¿Qué tan estuve aquí? Beseaba tan borracho, que no me acuerdo bien Beseaba como un mazo, y no me acuerdo bien Estaba tan borrachao Y no me acuerdo bien Bueno, para despedirnos un par de temitas más Y damos el paso a Indomia Quienes nos invitaron Gracias Ricardo Palma Gracias a los cabros de Indomia Ahí por ahí veo una cara Por ahí veo otra Francisco Aguante la música Aguante estas fusiones también Banda de repente De estilo muy distinto Quizás no tanto Pero juntándose en un mismo lugar Y acarriando el mismo público Es bacán Se está viendo harto en Punta Arena La escena está creciendo Así que gracias Indomia por la invitación Nos vemos en una próxima Gracias Esta canción se llama El Bar. La 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 canción se llama El Bar. El Bar. La canción se llama El Bar. La canción se llama El Bar. La canción se llama El Bar. 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 Plaidómonos Del Mirador. Tengo compromisos por montón. Se acabó la merca y llegó el cajón Hasta pronto, nena Mirador 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 Buenas noches, nos vemos